Me gusta. ¿Pero que lo haces? No, prefiero las mujeres. Hay una de ellas esperándome en Invernalia. Si es que vuelvo alguna vez. Es rubia, ojos azules... La más alta que hayas visto. Casi tanto como tú. ¿La conoces? Bueno, todavía no. Pero sí veo cómo me mira. Sí que la conoces. Quiero tener hijos con ella. Imagínatelo. Grandes como monstruos. Conquistaríamos el mundo. Se me da bien matar hombres.